Que, que, como tumbas abandonan Que, que, como tumbas abandonan No puedo parar de sonreír No puedo parar yo de cantar No me hago loco, se da la enfermedad En el patio yo, 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 queriendo forjar Lugares públicos, como tumbas abandonan Que, que, como tumbas abandonan Una vida de hardcore, una vida de improvisación Pobre de nacimiento, un rico en cada canción En cada rancho, en cada ciudad En cada país, la misma emoción Jugar en la calle fútbol Fumar ese cigarrillo de verde Y hacer ejercicio con meditación Que abran las escuelas Después de la cuarentena Por tantas vacaciones Vivo apuntando un tema real Volteo donde se Deseo poner mi oración Con todo egoísmo Pero Dios me dio esta vocación Crear letras Cantar mis letras Y grabar mis letras Hasta que se oiga bien Hasta Argentina Hasta Brasil Hasta tu nación No puedo parar No puedo parar de sonreír No puedo parar yo de cantar No me hago loco Se da la enfermedad En el patio yo, yo Queriendo forjar Lugares públicos Como tumbas abandonar Como tumbas abandonar Como tumbas abandonar Como tumbas abandonar No puedo parar de sonreír No puedo parar yo de cantar No me hago loco Se da la enfermedad En el patio yo, yo Queriendo forjar Lugares públicos Lugares públicos Como tumbas abandonar Que, que, como tumbas abandonar Que, que, como tumbas abandonar Que, que, como tumbas abandonar Me encerraron Me encerraron Según por desordenado Que cosa extraño Yo trabajo para un programa Estranjero Soy productor Musical Mi sello Pueblo Record Music Porque de cambiar Nací en mi pueblo Donde pude que navegar A mi expresar Original No se te suba Que suba Que retombe Nadie me pudo ayudar Nadie me pudo ayudar Original Mi instrumental Después de que Vamos a quemar Después de que Vamos a pensar No puedo parar De sonreír No puedo parar Yo de cantar No me hago loco Se da la enfermedad En el patio yo, yo Queriendo forjar Lugares públicos Como tumbas abandonar Que, que, como tumbas abandonar Una